El objetivo de posgrado de Soy Mi Marca y de la Facultad de Comunicación Blanquerna es formar profesionales altamente cualificados para que puedan gestionar las marcas personales de políticos, empresarios, artistas, emprendedores y en general cualquier tipo de persona que quiera ser la opción preferente en su ámbito de actuación. El personal branding es una profesión de futuro a pesar de que es todavía muy joven. Las salidas profesionales que tiene son enormes. Los estudiantes que acaben nuestro programa podrán trabajar desde agencias de comunicación a agencias de publicidad, trabajar en partidos políticos o establecerse por su cuenta. Los profesores que impartirán las asignaturas del posgrado son referentes en esta materia tanto en España como en América Latina. Por tanto, es una oportunidad única para poder trabajar codo con codo con los mejores profesionales del sector. El posgrado está abierto a todos los graduados de cualquier disciplina. Por tanto, se ha adaptado para que pueda ser seguido por cualquier estudiante, sea cual sea la procedencia del mismo. En este sentido no habrá ningún problema de adaptación y garantizamos que el programa está perfectamente adaptado para todo tipo de público. El posgrado se desarrollará en versión semipresencial a través de una plataforma online de la Facultad y contará con un intensivo de 10 días presenciales aquí en la Facultad, en Barcelona, que serán en el mes de junio del año 2014. Gracias. 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 Gracias.